Gracias por suscribirte. La reina máxima, terciopelo, encaje y rubíes para brindar con la pareja presidencial surcoreana. La reina máxima y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos ofrecieron este martes por la noche un banquete de estado en el Palacio Real de Ámsterdam en honor del presidente surcoreano y su esposa, a quienes habían recibido antes. Cena de gala el martes 12 de diciembre de 2023 en el Palacio Real de Ámsterdam. El rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de los Países Bajos ofrecieron un banquete de estado en honor del presidente de la República de Corea, Yun-Soo Kyeol, y su esposa, Kim Keon-ae. Para la velada, la esposa del soberano holandés optó por volver a vestirse de terciopelo burdeo sincaje del diseñador Christos Costarellos, nacido en Düsseldorf, Alemania. Costarellos regresó a sus raíces griegas cuando estableció su casa de moda en Atenas. Su homóloga y amiga, la reina Matilde de los Belgas, luce el vestido en azul petróleo. En cuanto a las joyas, la madre de las princesas Catarina Amalia, Alexia y Ariane lució la tiara, el brazalete, los pendientes y el corpiño delantero de diamantes y rubíes del conjunto meyerio de la colección de la familia real holandesa, así como otro brazalete de diamantes. Antes, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima recibieron en Ámsterdam a la pareja presidencial surcoreana en el primero de los dos días de su visita de estado a los Países Bajos. Esta visita sigue a la realizada por la pareja real holandesa a Corea del Sur en 2014. Tras la ceremonia de bienvenida en la Plaza Dam, y un almuerzo privado entre las dos parejas en el Palacio Real, el presidente y la monarca se reunieron de nuevo por la tarde para una visita de alta tecnología a la sede de ASM, Advanced Semiconductor Materials Lithography, en Veldhoven, en los suburbios industriales de Eindhoven, para hablar de innovación y desarrollo en la industria de los semiconductores, microchips. Según señaló el Palacio, se trata de la primera visita de estado de un presidente de la República de Corea desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países en 1961. Añadió que en noviembre de 2022, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y el presidente surcoreano, Jun Suk-yeol, firmaron un acuerdo de asociación estratégica. La visita de estado brinda la oportunidad de seguir desarrollando las buenas relaciones comerciales con la República de Corea y de dar un paso hacia una cooperación más estrecha. La prosperidad y la estabilidad en Asia Oriental y en la región más amplia del Indo-Pacífico también están en la agenda. Los Países Bajos y la República de Corea son socios lógicos que comparten normas y valores comunes y colaboran en los ámbitos de la energía sostenible, la agricultura y la alta tecnología, explica el comunicado.